Música Vamos a iniciar entonces con el capítulo de gastroenterología Acá hay cuatro temas recuerden importantes La parte de pancreatitis aguda que es lo que más preguntan en gastro La parte de hepatitis virales y que es un tema que bastante falla en las evaluaciones Así que vamos a volver a repasar de forma detallada Y la parte de hemorragia digestiva y ulcera péptica Esos son los cuatro temas que más preguntan en gastroenterología Entonces vamos a repasar Bien, en la parte de pancreatitis Recuerden que pancreatitis es el abdomen agudo médico más frecuente Así como en quirúrgico es la apendicitis aguda En los servicios de emergencia La principal causa de abdomen agudo médico Es la pancreatitis aguda Cuando hablamos de la etiología Que es lo primero a lo cual nos vamos a referir Vamos a ver pues que la primera causa Es la etiología biliar ¿Correcto? Los cálculos Es la primera causa de pancreatitis aguda Que sobre todo predomina en las mujeres Recuerden que la colelitiasis La coledocolitiasis La patología biliar En este caso Destaca más en mujeres Entonces los cálculos Estos cálculos Sobre todo los cálculos pequeños Los menores de 5 milímetros Recuerden Son los que tienen más riesgo de pasar por el cístico Ir a la parte final Como están viendo en el gráfico En el tercio distal del colédoco Obstruir tanto la vía biliar Como el conducto de Wirsum Del páncreas Y esa obstrucción Va a generar la inflamación En el páncreas ¿No? Entonces la etiología biliar Es la principal causa Como segunda causa Tenemos el alcohol El consumo de alcohol ¿No es cierto? El consumo de alcohol crónico Recuerden tóxico Más de 40 gramos al día Va a generar No solo pancreatitis aguda Recuerden que el alcohol Es la principal causa De pancreatitis crónica ¿No? Pero en la pancreatitis aguda Es la segunda causa más frecuente El consumo tóxico de alcohol Recuerden El metabolito tóxico del alcohol Es el acetaldehído Este es el metabolito tóxico ¿No? Genera injuria tisular No solo en el páncreas También genera en el corazón Una miocardiopatía dilatada ¿No es cierto? Entonces genera una injuria Tisular directa ¿No? El acetaldehído Luego tenemos otras causas Cuando me mencionen De las causas metabólicas Una de las causas Que destaca acá Es una dislipidemia La hipertrigliceridemia ¿Ya? Los triglicéridos Más de mil Ojo Miligramos por decilitro Aumenta bastante El riesgo De pancreatitis aguda ¿No? Entonces la hipertrigliceridemia Es una causa De las causas metabólicas La que más destaca Como causa De pancreatitis Otra causa Que podemos mencionar Son las infecciones ¿Ya? Las infecciones También pueden causar Pancreatitis aguda Tenemos ahí Infecciones virales Que destacan Sobre todo en niños Acá te han preguntado Este virus El virus de la parotiditis El causante De la fiebre Urleana ¿No es cierto? La parotiditis Causante De la fiebre urlana Se complica Con meningoencefalitis Se complica Con pancreatitis Aguda ¿Estamos? También Pueden haber parásitos Como por ejemplo Los nematelmintos ¿No? Los áscaris También Pueden producir Obstrucción De la vía biliar Y de esa manera También generar Pancreatitis Entonces ha habido casos También de áscaris Lumbricoides ¿No? La lombriz intestinal Que al obstruir El conducto biliar También genera Inflamación Del páncreas ¿No? Otra causa Traumatismos También El trauma Está asociado A pancreatitis aguda Un trauma abdominal Como están viendo En el gráfico Un trauma abdominal Cerrado Está Como causa ¿No es cierto? De pancreatitis ¿Ya? Como causa De pancreatitis También de forma Iatrogénica ¿No? Por ejemplo Possepre Recuerden Este procedimiento Llamado Colangiografía Pancrática Retrogradendoscópica También está asociado Sobre todo Cuando se hace Esfinterotomía Eso está asociado A pancreatitis Aguda ¿No? Entonces un trauma Abdominal cerrado Possepre De forma Iatrogénica Puede producir Pancreatitis Y también Tenemos las causas Farmacológicas Que por ahí Les han preguntado ¿Qué fármacos Producen Pancreatitis? Hay una lista Enorme De fármacos Asociados A pancreatitis Pero creo Que los que son De uso común Y que pueden Preguntarles Son los diuréticos Por ejemplo Teacida Furosemida Están asociados A pancreatitis aguda Anticonvulsivantes Como Valproato Está asociado También A pancreatitis Antibióticos Como tetraciclinas También Está asociado A pancreatitis De la terapia Antiviral Con VIH Contra VIH Didanosina ¿No es cierto? Didanosina Está asociado A pancreatitis Aguda ¿Correcto? Entonces Teacida Furosemida Valproato Tetraciclinas Didanosina ¿No? Creo que Tenemos ahí Al de los fármacos Más Destacados Que pueden A asociarse A pancreatitis ¿No? Entonces Ahí hemos visto La causa Pero un 20% En algunos casos Mencionan hasta un 30% ¿No? 20 a 30% Recuerden que es Idiopática Idiopática No se descubre La causa ¿No? Hasta en un 20 A 30% Muy bien Ese es entonces Con respecto a la etiología Vayamos un poco Ahora a la patogenia ¿No? La patogenia De la pancreatitis aguda Recuerden que tiene que ver Con la activación Enzimática La activación De las enzimas De forma prematura Recuerden que las enzimas Del páncreas Se activan Doctores En el intestino Delgado La enteroquinasa Del intestino Delgado Activa A las enzimas Pancreaticas Pero en este caso La activación De las enzimas Se hace de manera Prematura Sobre todo Las enzimas Proteolíticas Son las que se van A activar Y ahí destaca La tripsina La tripsina Se activa ¿No es cierto? Dentro De los Acinos Pancreaticos Lo que normalmente Debería activarse En el intestino Delgado En la segunda porción Se activa Dentro de los Acinos Pancreaticos Entonces Esa activación De las enzimas De forma Prematura Sobre todo Las enzimas Proteolíticas A la cabeza La tripsina Luego está La quimiotripsina La elastasa La carboxipeptidasa Entonces Esas enzimas Proteolíticas Comandadas Por la tripsina Se activan En los acinos Pancreaticos Y producen La inflamación ¿Ya? Producen La inflamación Claro Obviamente ¿Quién activa De forma Prematura A estas enzimas? La obstrucción De la vía biliar Del conducto De Wilson Que es lo que hemos visto La patología biliar De manera directa El alcohol Generando injuria Tisular También hay factores Genéticos Que predisponen Mutaciones En gen ¿Correcto? Que van a generar Activación prematura De las enzimas ¿Ya? Gracias Muy bien Y esa inflamación Entonces Producto de esta Activación prematura De las enzimas Va a generar ¿Qué cosa? Va a generar Edema ¿No es cierto? La llamada Pancreatitis Edematosa Intersticial Que es la Pancreatitis leve O a veces Genera necrosis ¿Ya? Isquemia Hemorragia Hemorragia Necrohemorrágica Y esa es ya La pancreatitis severa Pues hay dos formas Anátomo patológicas De pancreatitis La edematosa Intersticial Que representa El 80% Y la necrohemorrágica Que representa El 20% Y que se correlaciona Con la pancreatitis severa ¿No? Y esta última Es la que puede Producir muerte En el paciente Muy bien Cuando hablamos Del diagnóstico En el diagnóstico Tenemos tres criterios El primer criterio Es el criterio clínico ¿Correcto? Este criterio clínico Para hacer el diagnóstico Está referido A lo que viene a ser El dolor abdominal ¿Dónde es el dolor abdominal? Ahí lo están viendo El dolor abdominal Es sobre todo En abdomen superior En epigastrio ¿No? Es un dolor severo ¿Correcto? Intenso Por eso lo hemos catalogado Con un abdomen agudo médico Es el paciente Que va a la emergencia Con un dolor en epigastrio Dolor en abdomen superior Severo Intenso Pero la semiología Como el páncreas Es retroperitoneal Nos dice Que se va Al dorso ¿No es cierto? Se va al dorso Le llaman acá En cinturón En faja En banda Como quieras llamarlo ¿Correcto? Pero se va a la espalda Recuerden Porque el páncreas Es retroperitoneal ¿Ya? En cinturón En faja Etcétera Por eso cuando te hablen Rápidamente Pues ¿No? Paciente con dispepsia grasas Paciente que consume alcohol Y viene con un dolor severo En epigastrio Tú debes descartar Una pancreatitis aguda ¿Ya? Esa es entonces La clínica Esto va asociado A un hilio paralítico ¿Correcto? Va asociado A un hilio paralítico Ese hilio paralítico Obviamente Se va a manifestar Con náuseas Con vómitos ¿No es cierto? Con ruidos Hidroaéreos Negativos Ausentes Pues un hilio paralítico Porque como el páncreas Está inflamado En el retroperitoneo Paraliza el músculo liso A nivel intestinal Intestinal Muy bien Entonces Esa es Digamos La clínica Más resaltante En la pancreatitis Ahora Ahí hay datos De severidad Por ejemplo Estos datos Que les han preguntado Las equimosis ¿No es cierto? A nivel Lo que están viendo acá Periumbilical Es el signo de Cullen Acuérdense Equimosis Periumbilical O a nivel de los flancos El signo de Grey-Tarner ¿Ya? Grey-Tarner Entonces El signo de Cullen Equimosis Periumbilical O Grey-Tarner Equimosis en flancos ¿Ya? Acuérdense Eso les han preguntado Equimosis en flancos Turner Y El equimosis Periumbilical Es el signo de Cullen Nos indica Una pancreatitis Necrohemorrágica Necrohemorrágica Muy bien Y recuerden que el páncreas La pancreatitis Es una causa De síndrome Respuesta inflamatoria Sistémica Y eso puede generar Falla multiorgánica Por esto te pueden hablar De falla respiratoria Falla hemodinámica Hipotensión ¿No? El paciente puede tener Disnia Puede tener insuficiencia Respiratoria Hipotensión Falla renal Y de eso se muere El paciente Recuerden en las primeras Semanas La principal causa De muerte En las primeras semanas En una pancreatitis Es la falla multiorgánica ¿No? Muy bien Y el otro criterio Es el criterio De laboratorio El criterio De laboratorio Es básicamente Con las enzimas Es lo que te va a confirmar La pancreatitis Entonces tienes Tu criterio clínico ¿Ya? Y si las enzimas Te salen elevadas Más de tres veces Su valor normal Ese es el rango Digamos Significativo Para correlacionar Con una pancreatitis Más de tres veces Su valor normal Entonces estamos Confirmando La pancreatitis ¿Correcto? ¿Qué enzimas? Bueno Tenemos la milasa Que es una enzima Que tiene buena sensibilidad Pero poca especificidad A diferencia De la lipasa La lipasa Si es sensible Y es específica Sobre todo Cuando la causas Por alcohol Sobre todo Cuando la causas Por triglicéridos O sobre todo Cuando el paciente Viene tarde A la emergencia ¿No es cierto? Viene tarde Si un paciente Viene pasada Las 72 horas De iniciado El cuadro clínico Conviene medir lipasa ¿Correcto? O cuando la pancreatitis Es causada por alcohol O por hipertribliceridemia Conviene medir lipasa Porque ahí tiene Más especificidad En comparación A la amilasa Recuerden que la amilasa Se empieza a elevar A las 10 12 horas Y permanece elevado Hasta los 4 ¿No es cierto? A 5 días ¿Correcto? 4 o 5 días Ya empieza a descender ¿No? En cambio La lipasa Se eleva más temprano A las 6 horas Y puede quedarse elevado Hasta los 10 A 14 días O sea La lipasa Permanece más tiempo elevado Es por eso Que si el paciente Viene tarde Por eso estamos poniendo En la parte clínica Las 72 horas Pasada las 72 horas Conviene medir lipasa ¿No? Muy bien Esas características Acuérdense entonces De estas dos enzimas Muy bien Doctor ¿Qué pasa si tengo El cuadro clínico Tu dolor ¿No es cierto? En epigastrio Que se ve en faja En cindurón Pero tus enzimas Están negativas Ahí puedes pedir Estudio de Imagen Solo cuando tus enzimas Están negativas Pero tienes el criterio Clínico Ojo Tienes el criterio Clínico Pero tus enzimas Están negativas Pero tu criterio Clínico Dice que es Una pancreatitis Ahí pides Imagen Como la tomografía Que te va a servir Para diagnóstico En este caso Para diagnóstico Entonces ¿Cuándo pides Tomografía Para diagnóstico? A veces me pregunto Cuando tus enzimas Son negativas Porque si tú tienes Tu cuadro clínico Y tus enzimas Salieron elevadas Ya está confirmado El diagnóstico No necesitas tomografía Le vas a hacer gastar Más al paciente Gastamos más servicios En este caso Ya no es Necesario La tomografía Si tus enzimas Salieron elevadas Con tu criterio Clínico Basta Ya está El diagnóstico De pancreatitis Ahora evaluarás Pronóstico ¿No es cierto? Pero si tienes El cuadro clínico Pero tus enzimas Salen negativas Ahí pides tomografía Para diagnóstico Mucho cuidado Bien Pasamos a las Complicaciones locales Las complicaciones Recuerden Locales Ya Las complicaciones Locales Son Una Pregunta frecuente En los exámenes Ya vamos a hablar De las complicaciones Locales De una pancreatitis Aguda Entonces La que La más frecuente La que tienen acá La más frecuente Viene a ser El famoso Pseudoquiste Pues no Ahí está Miren El Pseudoquiste Pseudoquiste Pancreático Ojo El pseudoquiste Te lo van a describir Como está acá Miren Como lo ves En la En la tomografía Lo estás viendo Como una imagen ¿No es cierto? Miren Una colección líquida Homogénea Por lo tanto Colección homogénea Con una pared Gruesa ¿Verdad? Esta miren La pared de blanquito Que es el tejido Fibrótico De granulación Entonces Te lo van a describir Así en la tomografía Colección Homogénea Porque es la pared ¿No es cierto? Con una pared De granulación ¿No es cierto? Con una pared Fibrótica O una pared Definida Que es tejido Fibrótico Tejido de granulación Entonces Cuando te describan Esa imagen En una tomografía Colección homogénea Colección líquida Rodeada de una pared Bien definida ¿No? De granulación Fibrótica Ese es un pseudoquiste Típico De la pancreatitis Que aparece A partir de las cuatro semanas No es una complicación Inmediata O sea Te lo ponen Como caso clínico Que le dio Pancreatitis Hace cuatro semanas Entonces Ya pasó cuatro semanas Ahí se forma El pseudoquiste Con su pared De granulación Por eso le tienes Que dar tiempo A que se forme Esa pared Fibrótica Esa pared De granulación Al final Esta colección De líquido Recuerden Que es jugo Pancreático Es jugo Pancreático Ya Ese líquido Es jugo Pancreático Que se ha rodeado De tejido De granulación Como están viendo Lo más frecuente Es que sea único Que esté ubicado En cuerpo O cola de páncreas Esa es su localización Más frecuente Cuerpo O cola De páncreas Generalmente Es asintomático En algunos casos Puede producir síntomas ¿No? Como dolor Por la compresión Por el tamaño ¿Correcto? Puede generar Síntomas Pero en la mayoría Son asintomáticos Requiere simplemente Vigilancia ecográfica Y resuelven Espontáneamente En la mayoría De los casos ¿Ya? En la mayoría De los casos Resuelven espontáneamente ¿Cuándo vas a drenar? ¿Cuándo vas a operar Un pseudoquiste? ¿Cuándo lo drenas? Lo operas Cuando se complica Cuando hay rotura Cuando hay hemorragia Cuando hay infección Si el pseudoquiste Se rompe Sangra O se infecta Hay que drenarlo O la regla De los seis Que todavía Pueden utilizarlo Si tiene más De seis semanas Y mide más De seis centímetros Es preferible Drenar Ese pseudoquiste ¿No? Esa es la complicación Local Ojo Más frecuente Pero luego Tenemos otra complicación ¿Correcto? Otra complicación Que viene a estar Asociado ¿No es cierto? Ya desde el punto De vista Infeccioso ¿Ya? ¿Por qué? Porque es una colección De líquido Miren ahí lo están viendo Colección de líquido ¿No? Como un pseudoquiste Pero que tiene Aire en su interior Tiene como una especie De gas ¿No es cierto? Aire Con colección homogénea líquida ¿De qué estamos hablando ahí? Ahí estamos hablando Del famoso Absceso El absceso Pancreático ¿Correcto? Entonces el absceso Pancreático ¿Ya? El absceso pancreático Es una colección Te lo van a describir así Una colección de líquido Colección homogénea Pero que tiene Aire Ese es el dato Colección de líquido Que tiene aire En una pancreatitis Ese es un absceso ¿Ya? Ese es un absceso Recuerden que aire En la tomografía De una pancreatitis Es infección ¿Ya doctores? Es infección Aire en la tomografía De una pancreatitis Ya está Entonces en la clínica Bueno Te van a dar Fiebre Te van a dar Dolor abdominal Intenso Leucocitosis Con desviación Izquierda ¿Correcto? Entonces Esos datos De infección Con presencia De aire Con colección De líquida Te están Sugiriendo Un absceso Pancreático Te lo han preguntado Así ¿Correcto? Te lo han preguntado Así Bueno Luego ya Si te hablan ¿No es cierto? De la complicación Local más severa Estamos hablando De la necrosis La necrosis Pancreática Es la complicación Local más severa ¿Ya? La necrosis Se describe en la tomografía Como estás viendo ahí Como una zona Heterogénea Ya no es homogénea ¿No? Ya no es como Líquido No Acá miren Es una zona Heterogénea ¿Ya? Heterogénea Que no capta Contraste Te lo describen así Zona Heterogénea Ya acá no te hablan De colección homogénea No Zona heterogénea Que no capta Contraste Esa es la descripción Tomográfica De una necrosis ¿Correcto? Muy bien Entonces esta necrosis Se produce por Isquemia del páncreas ¿Ya? Por hipoperfusión Del páncreas Y recuerden que puede ser Estéril O puede estar Infectado ¿Correcto? Cuando esté infectado El paciente Evoluciona De forma Desfavorable Cuando esté estéril No hay problema El paciente va a estar Compensado Va a estar estable Cuando esté estéril La necrosis ¿No? Pero cuando se infecta Acá el paciente va mal El paciente va a tener Bueno Igual los datos de infección Fiebre Dolor abdominal Va a ser mayor riesgo De falla multiorgánica En la tomografía Te van a decir Que hay aire Recuerden aire En la tomografía Es infección O cuando haces Punción Aspiración Con aguja fina Sale positivo ¿Ya? Esos son los criterios Para hablar de una necrosis Infectada Hay criterio clínico La fiebre La descompensación En el paciente Criterio tomográfico Aire en la tomografía Criterio microbiológico Invasivo Punción Aspiración Con aguja fina Y nos damos cuenta Que el gran El cultivo Es positivo ¿No? Ahí hablamos De una necrosis Infectada Que recuerden Esta si genera Mortalidad Hasta en un 30% Es la tasa De mortalidad De la necrosis Infectada Muy bien Entonces ahí hemos hablado De las complicaciones Locales ¿Correcto? Complicaciones locales Muy bien Entonces Una pancreatitis Una pancreatitis Recuerden que la pancreatitis Aguda Tiene una mortalidad General General Del 5% Mortalidad general Del 5% Pero Como hemos mencionado El 80% De las pancreatitis Son leves ¿Verdad? Son leves El 20% Son severas ¿Correcto? De manera general 80% leve 20% severa Muy bien Y sobre todo Este 20% Que es severa Es la que tiene Mortalidad Y recuerden Que la mortalidad En la pancreatitis La mortalidad En la pancreatitis Está asociado A la falla Multiorgánica Que se produce En las primeras Dos semanas O fase precoz O a la necrosis Infectada ¿Correcto? A la necrosis Infectada Que es la principal Causa de muerte Pero tardía Pasada las dos semanas Y eso sobre todo Se ve En la pancreatitis Severa Que cuando hay Necrosis infectada Recuerden La mortalidad Llega hasta Un 30% O sea Acá la mortalidad Aumenta ¿No? Hasta un 30% Cuando hay necrosis Infectada Cuando la pancreatitis Es severa Las dos causas De muerte En la etapa precoz La falla Multiorgánica Recuerden De eso se muere El paciente Con pancreatitis aguda Hace un síndrome Respuesta inflamatoria Hace falla Multiorgánica Y la necrosis infectada Que es la causa De muerte Tardía ¿Ya? Ese es el pronóstico En general De una pancreatitis Ya está Pero vayamos A La idea No es Diagnosticar Una pancreatitis Severa Y que nos agarre De imprevisto ¿No es cierto? Sino Predecir Decir Que paciente Tiene riesgo De hacer Una pancreatitis Potencialmente grave Esa es Digamos La idea ¿Correcto? Entonces Vamos a ver Por acá El pronóstico Del paciente El pronóstico Del paciente ¿Correcto? Con Diagnóstico Ya de pancreatitis aguda Para eso Hay varios marcadores ¿Correcto? Para eso Hay varios marcadores Entonces Tenemos Marcadores Bioquímicos Podríamos llamarlo Así ¿Ya? Marcadores Clínicos ¿Correcto? Y también Hay score Que nos indican Cuando la pancreatitis Es grave ¿Verdad? Entonces De los bioquímicos El que más te han preguntado Es PCR Un PCR Elevado Recuerden Se correlaciona Mal con una pancreatitis Es la prueba Bioquímica Ideal ¿Correcto? ¿Por qué Bioquímica Ideal? Porque es barata Está disponible Y tiene buena Correlación Con el pronóstico La procalcitonina También es otro Que nos ayudará Aunque poco Disponible ¿No? La procalcitonina De los clínicos El índice De masa ¿No? Un paciente Con obesidad Recuerden ¿No? Es mal pronóstico Un paciente Con derrame Pleural Izquierdo Recuerden Es mal pronóstico En una pancreatitis ¿No? Y de los Score Tenemos acá El score De BISAP Por ejemplo Acá está BISAP ¿No? Recuerden Esto está en inglés Esto es BUM UREICO Es URIA ¿No? URIA elevada Mal pronóstico Porque nos indica Falla renal Está en inglés ¿No? Esta es alteración Del sensorio ¿Ya? Alteración del sensorio ¿No? De criterios De SIRS Eh Le da ¿No? Está en inglés Pues ¿No? Le da Más de 60 años Eh Y la efusión pleural ¿No? El derrame pleural Más de dos puntos En el score De BISAP Ya nos habla De mal pronóstico O sea De estos dos o más puntos Nos habla mal pronóstico ¿No? URIA elevada Alteración de sensorio SIRS Se da O la efusión pleural Pero el que más Les han preguntado Es este ¿No? El score De RANSOM Muy bien Un RANSOM Más de tres puntos Doctores Ya se correlaciona Con mal pronóstico En pancreatitis aguda Recuerden RANSOM Más de tres Y RANSOM RANSOM se mide A las cero horas Y a las cuarenta y ocho horas Y tú tienes que sumar Los dos puntajes ¿Cuáles son a las cero horas? Ahí está la mnemotecnia Para que se acuerden ¿Ya? Acá hay que acordarnos A veces con mnemotecnia Llega Es la mnemotecnia De los criterios de RANSOM Al ingreso ¿Correcto? Los marcadores Al ingreso En RANSOM ¿Cuáles son? A las cero horas Llega LDH Leucocitos ¿Correcto? La edad Glucosa Y AST Que es lo mismo Que TGO O sea Transaminasas ¿Correcto? Entonces Un LDH Pues elevado Más de 200 Leucocitos Más de 16.000 Le da Más de 55 años La glucosa También elevada Las transaminasas Elevadas Miren Cualquiera de esos 5 Que esté elevado Es un punto Para cada uno Si esté elevado Entonces Lo que te van a preguntar En el examen ¿Cuáles son al ingreso? Pues no Ya lo sabes ¿Ya? LDH Leucocitos Se da Glucosa Transaminasas Es al ingreso Porque todos los demás Serán a las 48 horas ¿Qué valores En RANSOM Se miden a las 48 horas? La presión arterial Todo lo demás Presión arterial De oxígeno Uria Hematocrito Calcio ¿No es cierto? El déficit de bases El déficit de fluidos Eso ya es a las 48 horas ¿Ya? Entonces te dicen Insuficiencia respiratoria Hipoxemia Ya eso es mal pronóstico Uria elevada ¿No? Caída del hematocrito Hipocalcemia Acuérdense Caída del calcio ¿Correcto? El calcio bajo Es mal pronóstico La hipocalcemia Déficit de bases Déficit de fluidos Ya está Entonces tú sumas los dos ¿No? Al ingreso Y a las 48 horas Y si el puntaje Porque cada uno de ellos Si está alterado Es un punto ¿Ya? Cada uno de ellos Si está alterado Es un punto Pues el máximo puntaje En RANSOM Es 11 ¿No? Pues son 5 al ingreso 6 a las 48 Pero en más de 3 puntos Ya es mal pronóstico ¿Ya? Ese es el score De RANSOM Hay otro Que no lo colocamos Porque obviamente Es más complejo En las unidades De cuidados intensivos Apache Pero acuérdense Que un Apache Más de 8 puntos Es mal pronóstico ¿Ya? Entonces BISAP Más de 2 RANSOM Más de 3 Apache Más de 8 Nos indica mal pronóstico ¿Correcto? Mal pronóstico Y luego tenemos acá El score de Marshall ¿No? Marshall Es el que Evalúa Lo que viene a ser La falla De órgano ¿Cuándo? Cuando es más de 2 puntos Marshall Más de 2 puntos Ya nos habla De falla Orgánica ¿Ya? Evalúa 3 parámetros Lo que viene a ser La presión arterial Sistólica Lo que viene a ser Las valores De creatinina Y lo que viene a ser La presión arterial De oxígeno Sobre FIO2 El famoso PAFI ¿Correcto? Entonces si hay hipotensión Si la creatinina Está elevada Si hay caída del PAFI Nos está hablando De falla de órgano La hipotensión Es falla hemodinámica La creatinina elevada Es falla renal Y la caída del PAFI Es falla pulmonar ¿Ya? Entonces Marshall Evalúa la falla de órgano ¿No? Recuerden Una falla de órgano Menos de 48 horas Es transitoria Una falla de órgano Más de 48 horas Que no responde El manejo médico Es falla sostenida Falla sostenida Hay dos tipos De falla orgánica La transitoria Que resuelve Con el manejo médico Dura menos de 48 horas Y la sostenida ¿No? Que es más de 48 horas ¿Correcto? Eso entonces Viene a ser El score de Marshall Entonces una vez Que hemos determinado Que la pancreatitis Es potencialmente severa Porque es un paciente obeso Su PCR está elevado Ransom más de 3 Entonces A las 72 horas Recuerden Ese es el numerito Deben tomar tomografía Si saben Que la pancreatitis Es grave Tiene marcadores De mal pronóstico A las 72 horas Solicito tomografía Para completar La evaluación pronóstica Ya que con la tomografía Voy a evaluar El score de Baltasar Más El porcentaje De necrosis Y cuando yo sumo Los dos Eso nos da El índice De severidad tomográfica ¿Ya? Baltasar Más El porcentaje De necrosis Nos hable De índice De severidad tomográfica Entonces Baltasar Nos dice Baltasar A Recuerden que Es 0 puntos ¿Por qué? Porque como están viendo ahí Es un páncreas normal No pasa nada Baltasar B Es un punto Porque acá sí Te hablan O te describen En la tomografía Como edema Edema Miren Está edematoso El páncreas Baltasar C Ya es 2 puntos Acá te hablan De la famosa Inflamación De la grasa Peripancreática ¿Ya? Baltasar D 3 puntos Te hablan acá ya De una colección De líquido Una colección De líquido Eso es Baltasar D Una colección De líquido 3 puntos Y Baltasar E Es 4 puntos ¿Correcto? Acá te hablan De 2 o más Colecciones de líquido Como están viendo Ahí en la imagen O también te pueden hablar De la presencia De gas De aire Pues ¿No? Y recuerden Aire en la tomografía Es infección Por eso 4 puntos De frente Baltasar E Cuando es 2 o más Colecciones de líquido O una De gas Una de aire ¿Ya? Entonces ahí Tienes un puntaje Con el score De Baltasar Y la necrosis Obviamente con contraste Recuerden Baltasar es sin contraste Porque ve edemas Colecciones Necrosis Si es con contraste ¿Ya? Cuando quieras ver necrosis Tienes que utilizar contraste Porque La zona necrótica No capta contraste Entonces Acá te hablan De 2 puntos Cuando la necrosis Como estás viendo Es menos del 30% 4 puntos Cuando la necrosis Es del 30 al 50% Y 6 puntos Cuando la necrosis Es más del 50% ¿Correcto? 6 puntos Cuando ya la necrosis Es más del 50% Del páncreas Entonces como ves Vas a tener que sumar Acá puntajes ¿No? Entonces por ejemplo Te dicen Baltasar C Allá Baltasar C ¿Qué puntajes? 2 puntos Y necrosis Del 40% Allá Está acá 4 puntos Entonces sumas 4 más 2 6 puntos ¿Qué es? El índice de severidad Tomoráfica El índice de severidad Tomoráfica Va a ser La suma del puntaje De Baltasar Con la necrosis Sumas los dos puntajes Y ese es el índice De severidad tomoráfica Que si es Más de 7 puntos Indica mal pronóstico Más de 7 puntos En el índice de severidad Tomoráfica Mal pronóstico ¿No? Miren Estamos entonces repasando De tal manera ¿Correcto? De tal manera Que Cuando Tenemos La clasificación Tenemos la clasificación De Atlanta Para pancratitis Y tenemos la clasificación De Petrov Para pancratitis ¿No? Si te preguntan ¿Cómo es la clasificación De Atlanta? Atlanta te dice Leve Moderadamente severa La pancratitis O severa Esas son las tres categorías De Atlanta Leve Moderadamente severa Y severa En cambio Petrov te habla Leve Moderada Severa Y crítica Son cuatro categorías En Petrov Entonces Atlanta Te dice Evalúa Falla de órgano Y evalúa Complicaciones locales Ya está Si no hay falla orgánica Y no hay complicaciones locales No hay pseudoquiste No hay absceso No hay necrosis Eso es leve Moderadamente severa Es cuando ya hay falla de órgano Pero es transitoria Menos de 48 horas Y puede haber complicaciones locales Pero la falla de órgano Es transitoria Es severa Cuando la falla de órgano Es persistente Cuando habíamos dicho Que era persistente Cuando dura más de 48 horas Y si hay complicaciones locales Ahí es severa Miren como la falla de órgano Determina la diferencia Entre estos dos últimos Muy bien Petrov agarra la falla orgánica Y agarra la complicación local Más severa Que es la necrosis O sea va de frente a la necrosis Y dice No hay falla de órgano No hay necrosis Leve Moderada Es cuando la falla orgánica Es transitoria Menos de 48 horas O la necrosis Está estéril O sea Infectada En cambio Severa Cuando La falla de órgano Es sostenida Más de 48 horas O Mucho cuidado O La necrosis Está infectada ¿Correcto? La necrosis Está infectada Uno de los dos O la falla de órgano Es más de 48 horas O la necrosis Está infectada Ahora Si tiene los dos Más de 48 horas La falla de órgano Y O sea además Tiene la necrosis Infectada ¿Correcto? Eso ya es Crítico Eso es Crítico ¿Correcto? Y recuerden Que moderada severa En Atlanta O moderada Crítica En Petrov Se maneja En unidades De cuidados Intensivos ¿Ya? En unidades De cuidados Intensivos Ya está Esas dos clasificaciones Quisiera que se recuerden Porque les pueden Preguntar ¿Ya? Les pueden preguntar Muy bien Y terminamos Con el tratamiento ¿Correcto? Muy bien En el caso del tratamiento Recuerden lo siguiente La terapia De una pancreatitis Ya Sea leve O sea severa Al inicio Es la misma ¿No? Entonces Al paciente Hay que Dejarlo en NPO El menor tiempo posible Muchas veces Dura solo 24 horas A veces se prolonga 48 Etcétera Pero el menor tiempo Pero al inicio Obviamente Nada por vía oral Hay que darle Una buena analgesia Porque el paciente Viene con dolor Petidina ¿Correcto? Una buena analgesia Hay que pasarle oxígeno Si está desaturando ¿Correcto? Y luego viene Lo más importante En una pancreatitis Ya le calmaste el dolor Le has dejado en reposo El páncreas ¿No es cierto? Viene la hidratación Esto sí es muy importante En las primeras horas Porque recuerden Que el paciente Con pancreatitis Pierde líquido Por tercer espacio Entonces Hay que hidratar bien A un paciente Con pancreatitis ¿Ya? Hay que hidratarlo bien En esta hidratación ¿Correcto? Utilizamos Los cristaloides Son los de elección Los cristaloides Lactato de Ringer Un poquito mejor Que el cloruro de sodio Al 0.9% Porque el lactato Tiene efecto antiinflamatorio Entonces debido a ello Algunas guías Recomiendan mejor Utilizar lactato de Rai Si no hay Cloruro de sodio Basta también Es bueno ¿No es cierto? Al inicio Hay que pasar Buen volumen 250 500 mililitros Mililitros por hora Miren En las primeras horas ¿Correcto? Por eso al día Se puede pasar Dos a tres litros Incluso De cristaloides Hasta que la diuresis Que es el buen Índice Para monitorizar La hidratación En un paciente Sea más de 0.5 mililitros Por kilo Por hora ¿No? Entonces ahí ya Hemos hecho Una buena hidratación ¿Ya? Entonces eso es importante En un paciente Con pancreatitis Recuerden Sea leve Sea severa Hay que hidratarlo Bien al paciente ¿Ya? Luego viene Otro componente Importante Si el NPO Se va a prolongar Más de 48 Más de 72 horas O sea Se va a prolongar Y obviamente Eso pasa En la pancreatitis severa No en la leve Porque la leve Termina acá Doctores La leve A lo mucho El NPO Dura 24 Máximo 48 horas Luego ya el paciente Está recibiendo alimento Entonces la leve Se resuelve En 24 48 horas Le das su analgésico Lo hidratas Y luego le reinicias La vía oral ¿No es cierto? Y ahí terminó la leve Pero en la severa No La severa Muchas veces El paciente Sigue con dolor Entonces No tenemos Las condiciones Para dar la tolerancia oral Por eso En la severa Como el NPO Se va a prolongar Que tienes que Preocuparte Por la nutrición Por la nutrición La nutrición de elección ¿Cuál es? La vía enteral La vía enteral Porque esta Va a bajar El riesgo De traslocación Bacteriana Por lo tanto Doctores Cuando les pregunten ¿Cuál es la mejor forma De evitar infección En pancreatitis? Ahí tienen la respuesta La mejor forma De profilaxis Para evitar Lo que viene a ser La infección En pancreatitis No es dar Antibióticos La profilaxis Antibiótica Para evitar infección En pancreatitis No está aprobada La mejor forma De evitar La infección En una pancreatitis Es hidratando bien Y dándole buena nutrición Con eso Evitas las complicaciones ¿Ya? Por eso Ahí les he puesto Los dos componentes En el manejo De una pancreatitis La nutrición enteral Entonces Como están viendo Baja el riesgo De traslocación Bacteriana Y le va a mejorar El pronóstico Al paciente ¿Ya? Puede ser Con sonda Nasoyeyunal Recuerden Aunque también Ya se está utilizando Sonda nasogástrica Ya ahí No se ha encontrado Mucha diferencia También en los resultados Entonces muchos Nos hemos acostumbrado A escuchar ¿No? Siempre sonda Nasoyeyunal Nasoyuna Pero ojo Cuidado Te puedan sorprender También se utiliza Ya sonda Nasogástrica Da lo mismo ¿Correcto? Luego ya Obviamente Le tienes que dar La tolerancia Oral Lo más pronto Posible ¿Cuándo le vas a iniciar La tolerancia oral? Cuando el paciente Ya no tenga dolor Esté asintomático Cuando tenga apetito Y cuando los ruidos Hiduaéreos En el paciente Estén positivos O sea Ya desapareció El hilo paralítico ¿Correcto? El hilo paralítico Entonces Si el paciente Ya no tiene dolor Te está pidiendo Comida Y tiene ruidos Y duero Inicia La tolerancia oral ¿Correcto? Inicia Si no Todavía mantienes La nutrición Enteral ¿Estamos? Muy bien Luego ya viene El manejo Especializado En cuanto a las complicaciones ¿No? Es decir Si el paciente La peor complicación Que puede hacer ¿Cuál es? Esto de acá O sea Si el paciente Se infecta Porque hemos dicho Que la infección Es una causa De muerte importante En pancreatitis Entonces Cuando hay infección Has demostrado Que hay Signos de infección Fiebre Hay aire En la tomografía El paciente Está evolucionando De forma desfavorable Ya pues Hay datos de infección Tienes que iniciarle Recién hay antibióticos Cuando hay datos De infección No antes Si yo no sé Que esté infectado No La mejor forma De evitar infección Es hidratando Y nutriendo Pero cuando ya hay datos Clínicos Tomográficos Microbiológicos De infección Antibióticos No se confundan Los de elección Son los carvapenem ¿Correcto? Meropenem Y mipenem Esos son los mejores Antibióticos Para cubrir A vacilos Gran negativos Y que tiene buena penetración En tejido pancrático Por eso cuando hay infección En pancreatitis Carvapenem Solo hay Cuando hay infección No para profilaxis ¿Estamos? Ya está Y luego viene ya El step up Que viene a ser ¿No es cierto? El manejo ya invasivo Entonces acá tenemos Lo primero El drenaje O sea Si tengo una colección Un absceso Una infección Hay que drenarlo El drenaje puede ser Percutáneo O puede ser endoscópico Ya eso es elección De lo que tengamos a la mano Si no se puede drenar O simplemente No se hace el drenaje Entonces lo siguiente Y hacer Hacer el debridamiento Debridamiento mínimamente invasivo Debridamiento mínimamente invasivo Cuando hay necrosis Debridar O sea la llamada Necresectomía también Mínimamente invasiva Que también se puede hacer Por video De forma video asistida Eso se llama BART BART Ya Ahora que está de moda El BART ¿No es cierto? Debridamiento Retroperitonial Video asistido Y también se puede hacer Debridamiento endoscópico Miren como el gastroenterólogo Ya cada vez Miren Resuelve sus problemas O sea ya no lo llama El radiólogo intervencionista Para que haga drenaje Percutáneo No El mismo puede hacer Drenaje Por bien endoscópico Ya no llama al cirujano Para hacer El debridamiento Video asistido No Él hace Necresectomía Debridamiento Por bien endoscópico Entonces son procedimientos Mínimamente invasivos Y lo último ya es La laparotomía Que ya casi no se hace Porque tiene muchas complicaciones Exploratoria La laparotomía exploratoria Entonces ese es el step up En pancreatitis ¿Cuándo? Cuando hay infección Cuando el paciente Está evolucionando De forma desfavorable O sea en casos graves Que no está yendo bien Con el manejo médico O en casos de infección Ya hay que hacer Procedimientos invasivos Pero de menos a más Primero drenaje Luego necresectomía Mínimamente invasiva Y el último recurso Que como les digo Ya casi no se hace La laparotomía exploratoria ¿Estamos? Muy bien Ese es entonces Doctor El manejo de una pancreatitis Mortalidad Recuerden Recuerden la mortalidad general Es del 5% En pancreatitis Pero cuando les pregunten La causa de muerte precoz ¿No cierto? Como están viendo ahí En las primeras dos semanas En las primeras dos semanas ¿Ya? Es la falla multiorgánica En cambio La causa de muerte tardía Tardía Pasada las dos semanas Es la infección ¿Ya? La peor La necrosis infectada ¿Ah? La infectada Ahí hay que dar antibiótico Hay que hacer el step up Cuando hay infección ¿Correcto? Porque es causa de muerte Hemos dicho mortalidad Acá llega hasta un 30% ¿No? La mortalidad Hasta un 30% ¿Ya? Por ahí algunos me preguntan Doctor ¿En una pancreatitis ¿Cuándo se hace sepre? También me han preguntado eso ¿Ya? En una pancreatitis aguda Hay que hacer sepre Doctor Cuando hay colangitis Esa es la indicación Para hacer sepre Cuando aparte de la pancreatitis Hay colangitis Se debe hacer sepre En las primeras 24 horas O cuando hay obstrucción De la vía biliar O sea, una coledocolitiasis Tienes una coledocolitiasis ¿No es cierto? O sea, está obstruyendo La vía biliar Un cálculo Entonces Ahí también hay que indicar sepre ¿Ya? Pero si la pancreatitis Es severa Entonces la sepre Lo haces Entre las 24 y 48 horas No es tan pronto tampoco Si es leve Incluso lo puedes dejar A las 72 horas Sepre O sea, recuerden que la sepre Sirve para resolver Lo habrán visto en coledocolitiasis Sirve para resolver La obstrucción biliar prolongada Para eso sirve la sepre Para resolver la obstrucción biliar prolongada Obviamente Si esta obstrucción prolongada Se asocia a colangitis O sea, infección ¿No es cierto? Tu triada de charcot Fiebre, ictericia, dolor Debes hacer sepre Lo más pronto En las primeras 24 Para resolver esa obstrucción prolongada Que ya está generando infección Por eso la sepre En una pancreatitis Asociada A colangitis Debes hacerlo Dentro de las primeras 24 Si no hay infección Solamente hay obstrucción O sea, solamente hay coledocolitiasis Pero es una pancreatitis severa Lo haces entre las 24 O 48 horas La sepre Si es leve 72 horas Tranquilo Lo puedes hacer después todavía Porque es una pancreatitis leve No hay problema Listo, doctores Con eso entonces Hemos terminado La parte De Pancreatitis aguda ¿Ya? Bien, vamos a pasar a otro tema Que viene a ser La parte de Hepatitis Ya está Muy bien Comenzamos con Esta hepatitis viral Que es el virus De la hepatitis B Como Que tienen ahí El dato de que Tiene como material genético ¿No es cierto? Tiene como material genético ADN ¿Correcto? ADN Bueno Este es el más prevalente ¿Verdad? De las infecciones crónicas Este es el más prevalente Recuerden El virus de la hepatitis B Que como ven Su riesgo de transmisión Es por vía sanguínea Pero también acá Destaca la vía sexual ¿Correcto? Sexual ¿No? Y también destaca acá La transmisión vertical O sea En la hepatitis B Destaca estas dos últimas La transmisión sexual Y la transmisión vertical O transplacentaria De madre a hijo ¿Ya? Muy bien ¿Qué podríamos decir Del virus de la hepatitis B? Que Tenemos Su riesgo De cronificar ¿No? La evolución del virus De la hepatitis B Es que Hay un cuadro Que hace Que resuelve espontáneamente Hay un cuadro Que hace Cuadro agudo Pero el dato Es que el 5 al 10% De las pancreatitis B Son las que van a cronificar Y eso hay que tener en cuenta ¿Por qué? Porque esta cronificación Es la que lleva A la cirrosis Y este es el que lleva Al hepatocarcinoma Y ese es el gran problema De una hepatitis crónica Que lleva cirrosis Y luego hepatocarcinoma ¿No? Entonces eso hay que tener en cuenta ¿No? Muy bien También podemos hablar Del virus De la hepatitis B Sus Con Sus Clínica Extrepática ¿Correcto? La clínica Extrepática Que está relacionada Por ejemplo La más frecuente Es la llamada Poliartritis Poliartritis Como una artritis reumatoide ¿No? Poliartritis periférica ¿Correcto? También se asocia Vasculitis Como la panarteritis nodosa También se asocia Glomérulonefritis Por ejemplo La glomérulonefritis membranosa Se asocia Con el virus De la hepatitis B ¿No? Muy bien Vamos a hablar De los marcadores serológicos Que es lo que Lo más importante Creo De la parte De hepatitis B Y que es lo que A veces veo Que fallan ¿No? Entonces en los marcadores Serológicos Recuerden En la hepatitis B Cuando te hablen De antígeno AG Es la inicial De antígeno Del virus De la hepatitis B Te dicen Que este está positivo Antígeno AG Te están indicando Que el paciente Está infectado Es decir Tiene hepatitis ¿Correcto? Cuando el antígeno Australiano También llamado O antígeno De superficie Ojo Este es de superficie Está positivo Nos indica Que está infectado El paciente ¿Correcto? Muy bien Tiene hepatitis Ahora El que te va a indicar Si es crónico O es agudo La hepatitis Es el anticore ¿Cuál es la inicial De anticuerpo? Anti Por eso veo Que algunos Se confundan Pero decían Que anti Es antígeno No Anti Es anticuerpo Antígeno Es AG Entonces es diferente Anticuerpo Contra el core Del virus De la hepatitis B Contra el core Te van a decir Las letras C Entonces Si este anticuerpo Contra el core Es IgM Te están diciendo Que la hepatitis Es aguda Es IgG Te están diciendo Que la hepatitis Es crónica Entonces Esa es una forma De definir Si es aguda O crónica La hepatitis Otra forma De definir Si es aguda O crónica Es por el tiempo Del antígeno De superficie Es decir Si el antígeno De superficie Está positivo Menos de 6 meses Es agudo Más de 6 meses Es crónico Mucho cuidado También ahí Les pueden decir Si el antígeno De superficie Es positivo Más de 6 meses Es crónica La hepatitis Menos de 6 meses Agudo Es otra forma De definir Por si acaso Ya está Entonces ahí tú Tienes tu hepatitis Ya sabes Cuando es aguda Cuando es crónica Y luego tienes Tu marcador Acá No es cierto De infectividad Tu marcador De infectividad Es el antígeno Ahí está Ag Del virus Del hepatitis B Pero que El E Antígeno E Este te dice Que el virus Está activo Se está Replicando Recuerden que El antígeno E Es el marcador De replicación Pero es el marcador De replicación Cualitativo Porque te sale Positivo O negativo O sea Te indica Que el virus Se está replicando Se está multiplicando Si tú tienes El anticuerpo Anti Anti Ahí está Anticuerpo Contra El antígeno E Correcto Esto es anticuerpo Contra el antígeno E Esto te indica Que está Inactivo Que no se está Multiplicando el virus Que está latente ¿Verdad? Que no se está Multiplicando Ya está Entonces Eso es lo que Tienes que acordarte Miren de la interpretación Antígeno de superficie Está infectado Anticore Agudo crónico Antígeno E Está activo Anticuerpo Contra el antígeno E Inactivo Hasta ahí Es simplemente Interpretación De acá ¿Qué te han preguntado? Te han preguntado ¿Cuál es el primer Marcador serológico? Ah El primer marcador serológico Es el antígeno de superficie Recuerden que ese es el primer Marcador serológico En aparecer ¿Correcto? El antígeno de superficie También te han preguntado El primer anticuerpo ¿No? El primer marcador De la respuesta inmune El primer anticuerpo Es IgM Pues el que te indica Infección aguda El IgM Contra el core Es el primer anticuerpo En aparecer Es el primer marcador De la respuesta inmune Porque respuesta inmune Es anticuerpo ¿Se dan cuenta? Es diferente ¿Ah? Tu examen Te preguntan ¿Quién es el primer Marcador serológico? Antígeno de superficie Si te preguntan ¿Quién es el primer Marcador serológico De la respuesta inmune? Ya cambió Ahí es IgM Contra el core Pues te están diciendo De la respuesta inmune O sea Anticuerpo ¿Quién es el primer anticuerpo? IgM Contra el core ¿Se dieron cuenta? Ya está Y este es el Marcador de infectividad El marcador de contagio El antígeno E Porque te indica Si el virus Se está replicando O no ¿Correcto? Ya está Entonces hasta ahí Es interpretación ¿Verdad? Ya está Pero acá viene Tu anticuerpo Que indica protección Entonces acuérdate Es muy importante Miren Acá está el virus El virus De la hepatitis B ¿Correcto? Tiene una membrana Una envoltura Un núcleo cápside ¿No? Un núcleo cápside El virus De la hepatitis B Entonces El virus De la hepatitis B Que tiene como material genético Recuerden ADN ¿Ya? Te va a indicar Que el paciente Ya hemos visto Los marcadores serológicos De infección ¿Quién es el que indica Que el paciente Está sano? Te dice que está sano Cuando el paciente Tiene este anticuerpo Anti Anticuerpo Contra el antígeno De superficie Miren Este no es antígeno Es anticuerpo Anticuerpo Contra el antígeno De superficie Eso te indica Que está sano Mientras que el antígeno Te decía Que está infectado El anticuerpo Contra el antígeno De superficie Te dice que está sano O sea Acuérdate De este anticuerpo Ahora Hay dos formas De estar sano Por una parte Tenemos El paciente Vacunado O sea Vacunado Inmunoprofilaxis Y por otra parte Tienes el paciente Curado O sea El que le dio infección Y se curó Que es la mayoría La mayoría Se cura Solo el 5 o 10% Cronifica Como hemos dicho Entonces Cuando me digan Anticuerpo Contra el antígeno De superficie Entonces rápidamente Yo debo pensar O está curado O está vacunado Ya no puedo pensar En que está infectado Ya está sano O lo vacunaron O ya se curó Ya está Recuerden que entonces Este es el marcador Que nos indica Que el paciente Está vacunado Te lo han preguntado Así Te lo han preguntado Así Con qué evalúas La protección En un paciente Vacunado Con qué evalúas La vacunación De un paciente Con anticuerpo Contra el antígeno De superficie Donde los títulos Del anticuerpo Recuerden Para decir No Son tres dosis Y los títulos Protectores Es más de 10.000 Unidades Por litro Entonces No solo basta Con vacunarse Hay que medir Los títulos De anticuerpos Más de 10 Indica protección Y el paciente curado Es el paciente Que ya le dio La infección ¿Verdad? Y ya se curó Pero este curado Puede ser En el pasado reciente Recuerden O en el pasado lejano ¿Correcto? O vamos a poner Al revés Miren O sea En el pasado Recién se curó ¿Verdad? Recién se curó En el pasado reciente O en el pasado lejano Se curó hace tiempo Entonces ¿Se curó recién O se curó hace tiempo? Esa es la respuesta O sea Es la interrogante ¿No es cierto? Entonces El paciente Que se curó recién Va a tener Este anticuerpo Miren Acá está el core Este anticuerpo El anticore Contra hepatitis B El anticore ¿Pero de qué tipo? IgG IgG Si este anticore IgG Que te acuerdas Que nos indicaba Infección crónica Está positivo Te indica Que recién se curó Claro Acá no puedes hablar De infección Porque tienes Anticuerpo Contra el antígeno En superficie Te está diciendo Que el paciente Está sano Pero si te dicen Entonces Anticuerpo Contra el antígeno Positivo Y anticore IgG Positivo Quiere decir Que recién se curó Por eso este anticore Está positivo Es como se dice La huella Que todavía está Dejando el virus Pero si este anticore IgG Está ya negativo Quiere decir Ya se lavó Ya se limpió Quiere decir Que se ha curado Hace tiempo ¿Correcto? Que se ha curado Hace tiempo Obviamente El vacunado También tiene El anticore Negativo Por eso El vacunado Es igual Serológicamente El vacunado Doctores Es igual Al curado En el pasado lejano Serológicamente Es igual Porque el Único Anticuerpo Que van a tener Positivo El vacunado Y el curado En el pasado lejano Es este ¿No? El del anticuerpo Contra el antígeno De superficie Es el único anticuerpo Que va a estar Positivo Los demás Todos negativos La diferencia Con el curado En el pasado reciente Es que este Va a tener El IgG Contra el core Positivo ¿Se dan cuenta? Todo parte de acá Del anticuerpo Contra el antígeno De superficie Te dice positivo Allá Vacunado O curado Y hasta el vacunado Es igual que el pasado lejano Todos los demás Están negativos Y el pasado reciente Te van a decir IgG Contra el core Positivo Esa es la diferencia Miren Esa es la interpretación Entonces con esto Ya sabes ¿No? ¿Cuándo va a ser una hepatitis? ¿Cuándo aguda? ¿Cuándo crónica? ¿Cuándo activa? ¿Cuándo inactivo? Es simplemente interpretar Y cuándo está sano ¿Cuándo está sano? ¿Cuándo vacunado? ¿Cuándo curado? ¿En el pasado lejano? ¿Pasado reciente? La idea es que lo entiendan Que lo interpreten No que lo memoricen Si no se van a confundir ¿Ya? Ahora Te van a decir así Antígeno ag Antígeno ag Virus de la hepatitis B De superficie ¿Cómo está el antígeno Contra el antígeno de superficie? Está negativo Entonces tú dices Ah, no está infectado Porque está negativo El antígeno de superficie Pero El anticuerpo Anti, anti, anti Del virus de la hepatitis B Contra el core ¿Qué tipo? IgM Está positivo Entonces Doctores Acá sí Tienen que recordarse Acá ya no es tanto interpretar Si te dicen Antígeno de superficie Negativo Tú dices No está infectado Correcto Pero el anticor IgM Está positivo Ese es el famoso Periodo de ventana ¿No? Te está O sea No encontramos todavía No es que no esté El antígeno de superficie Está Solo que no lo hemos detectado ¿No? Es como las famosas Pruebas rápidas Pues ¿No? Del coronavirus Te dicen negativo Pero el paciente Puede estar infectado Solo que los títulos De anticuerpos Son bajos Etcétera ¿No? La prueba serológica Recuerden O sea Cuando la prueba serológica Es cualitativa Recuerden que su especificidad Es baja Porque va a depender De los títulos Entonces El hecho acá Que te salga Antígeno negativo No necesariamente Es cierto Y más si Tu IgM Contra el core Está positivo Entonces acá Recuérdense ¿Ya? Si te dicen IgM Contra el core Positivo Y antígeno De superficie Negativo Ese es periodo De ventana Para complicarles más El periodo De convalescencia ¿Ya? Que te han preguntado Por eso te lo pongo Es cuando El antígeno De superficie Contra el virus De la hepatitis B Sale positivo Y el anticuerpo Contra el virus De la hepatitis B El anticuerpo Contra el antígeno De superficie Sale positivo Doctor ¿Cómo es eso? O sea El marcador De infección Que es el antígeno De superficie Te sale positivo Tú dices Está infectado Pero su anticuerpo Contra el antígeno De superficie También está positivo El que te dice Es sano O sea Cuando te encuentres En ese En ese Contexto En que el marcador De infección Y el marcador De protección Ambos ¿No? Sano Infectado Ambos están positivos Ese es el periodo De convalescencia Ese es el periodo En el cual El paciente Se está recuperando Está haciendo Cero conversión El antígeno Está disminuyendo Y el anticuerpo Está apareciendo Y justo ahí Has medido Entonces los dos Te salen positivo El infectado Y el sano Entonces acuérdate Ahí es periodo De convalescencia Y el mutante Precore Ya es con el antígeno M Antígeno Del virus De la hepatitis B E Negativo Doctores Si el antígeno E Está negativo Tú dices Ah el virus Entonces no se está Dividiendo No se está multiplicando Pero cuando le pides PCR Que mide la carga viral Te dice que el virus Sí se está Replicando O sea Acá es Un engaño Una traición ¿Correcto? Y cuál es ese engaño O traición Es que el marcador Cualitativo De replicación ¿Cuál es el marcador Cualitativo De la replicación? El antígeno E Te dice que no se está Replicando Que no se está Multiplicando El virus Pero te engañó Te engañó Porque si tú le pides La prueba Cuantitativa De replicación Que es el PCR Que es más Específico El antígeno E Es sensible Como marcador De replicación El cuantitativo Que es el PRCR Es más específico Te dice que sí Se está Multiplicando Te engañó ¿Correcto? Te engañó El antígeno E Negativo Pero al medir La carga viral Con el PCR Está bien elevado ¿Correcto? Está bien elevado Entonces Ese es el famoso Mutante Precore ¿Ya? Yo sé que es un poco Tedioso Entonces Traten siempre De estar repasando Repasando ¿Qué significa Antígeno de superficie? ¿Qué significa IGM contra el core? IGG contra el core Tienen que estar ahí Constantemente Repasando Solo así Se van a poder acordar ¿Ya? Muy bien Marcadores De buen pronóstico En una infección Por hepatitis B Recuerden que en una infección Por hepatitis B Si el paciente es joven Si el paciente No tiene VIH Si el paciente En este caso Tiene transaminazas Elevadas Ojo Eso es buen pronóstico Joven Que no tiene VIH No es cierto En este caso Transaminazas elevadas Carga viral baja Eso es buen pronóstico Buen pronóstico ¿Correcto? Muy bien Entonces En los casos De infección Por hepatitis B Crónico Ojo Crónico Activo O sea Que el virus Se está multiplicando O que haya hecho Falla hepática Fulminante O que el paciente Tenga cirrosis O que el paciente Tenga transaminazas Elevadas Miren Esos son los criterios Para tratar A una hepatitis B Con antivirales Que sea crónico Que esté activo Que tenga Falla hepática Fulminante Cirrosis Transaminazas elevadas Hay que darle Tratamiento Antiviral Y el De elección Según la norma técnica Es tenofovir Tenofovir No Y En casos De insuficiencia Renal Tasa de filtración Menos de 50 Mililitros Por minuto Si hay Insuficiencia Renal Lo cambiamos Por entecavir Entecavir Cuando hay Insuficiencia Renal Entonces el tratamiento De la hepatitis B Crónica Activa Con cirrosis Con transaminazas elevadas Tenofobia Si hay falla Renal Tasa de filtración Le ponen ahí En la norma Menos de 50 mililitros Por minuto Entecavir ¿Correcto? Ya está Listo Otores Eso es creo Lo más importante En hepatitis B Que tienen que recordar Bueno En el caso De la hepatitis A Miren Esa RN Pertenece a la familia De los picornavirus ¿No? Parecido al coronavirus ¿No? Miren Con su envoltura Sus espículas ¿No? Recuerden que el virus De la hepatitis A Entonces Es un virus Que tiene transmisión Recuerden Transmisión Exclusivamente Fecaloral Exclusivamente Fecaloral Por alimentos Por agua Contaminada ¿No? Solo genera Recuerden Infección aguda No genera Cronificación ¿No? Y destaquen La edad pediátrica ¿No? ¿No es cierto? Entonces El niñito Que tiene pues Anorexia ¿No es cierto? Anorexia Tiene náuseas Vómitos Tiene dolor En hipocondrio Derecho ¿Correcto? Tiene Fiebre Tú debes Descartar Ahí Una hepatitis No esperes A que haga Hictericia Porque el 90% De los niños Va con Una hepatitis Anictérica O sea Sin hictericia Se aparece Hictericia A buena hora Es un signo Pero tardío Y poco frecuente O sea No esperes Que te den Hictericia En algunos casos Clínicos Te lo han puesto Ya te regalaron La pregunta Niñito Con fiebre Hictericia Dolor Hipocondrio Hictericia 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 En el colegio En la guardería Varios de sus compañeritos También hacen El mismo cuadro clínico Eso es una hepatitis Hictericia Pero no esperes Hictericia Porque el 90% En los niños Es anictérico El riesgo De falla hepática Fulminante Es menos del 1% Recuerden La falla hepática Fulminante Es cuando hace Encefalopatía Coagulopatía Eso es menos del 1% O sea Es raro ¿No? Es raro Por eso Simplemente El cuadro Se confirma Con la clínica Y con las transaminazas En este caso La transaminaza Más específica La TGP Es la que se eleva En hepatitis virales Asociado A IgM Contra el virus De la hepatitis A Ojo Solo IgM Medimos Porque recuerden Que la infección Es una hepatitis Aguda No cronifica Si a ti te dan IgG Contra el virus De la hepatitis A Simplemente Te están diciendo Que sea curado De una infección Antigua No te aporta Ninguna información IgG El que mede Es IgM Porque el virus De la hepatitis A Solo genera Infección aguda No cronifica Por eso Medir IgG Solo te dice Que está curado Nada más No cronifica Solo es infección Aguda El manejo Es sintomático Manejo sintomático No hay antivirales Específicos Y recuerden Que el pronóstico La severidad Lo medimos Con el tiempo De protrombina Les han preguntado ¿Cómo evalúa El pronóstico? ¿Cómo evalúa La severidad En una hepatitis aguda? Con tiempo De protrombina El virus De la hepatitis C Es similar A la Es ARN Miren Es ARN Su transmisión También es Por vía fecal Oral ¿Correcto? Por alimentos Por agua Contaminada Pero también Tiene transmisión Vertical De madre a hijo ¿Correcto? También tiene Transmisión Por vía vertical Eso lo diferencia Del ano Acá hay transmisión Vertical Transplacental Pero esto Predomina más En adultos Entonces El virus De la hepatitis E Predomina también En adultos Un cuadro De hepatitis En general Que va Como hemos mencionado Con fiebre Con náuseas Con vómitos Con dolor En hipocondrio Derecho Los mismos cuadros Acá sí ya Hay más Ictericia Porque es más En adultos Los adultos Con hepatitis Hacen más clínica Ya doctores Son más sintomáticos Y en el caso Del E Recuerden que puede hacer Falla hepática Fulminante En gestantes Acuérdense E De embarazada Porque puede hacer En gestantes En embarazadas Hasta el 20% Falla hepática Fulminante Ese es el dato También El manejo Es sintomático ¿Correcto? El manejo es sintomático El diagnóstico También Transaminasas Recuerda Con eso Confirmas Están elevadas Más de 5 O 10 veces Su valor Más IgM Contra el virus Del hepatitis E ¿Correcto? Ese es el que te confirma Que la infección Es aguda Infección aguda ¿Correcto? No cronifica Salvo Ojo Salvo IgG Contra el virus Del hepatitis E La mayoría Te dice Que está curado Como el A Pero en qué casos Cronifica Cuando el paciente Está inmunosuprimido Por ejemplo Paciente con VIH Ahí sí puede Cronificar Es otra diferencia Con el A El E Puede cronificar Doctores Pero en inmunosuprimidos Pacientes con VIH Mucho cuidado Manejo sintomático ¿Verdad? A diferencia El A En el A Me faltó ponerles acá Tiene inmunoprofilaxis Tiene vacuna Son dos dosis A partir del año de edad Se vacuna Hay inmunoprofilaxis En el E No hay vacuna En el E No hay inmunoprofilaxis No hay vacuna en el E ¿No es cierto? Esa es la diferencia Muy bien El Delta Es el virus Incompleto Es un virus También ARN Correcto Igual que la mayoría Pero es el incompleto ¿Por qué? Porque necesita De infectar El paciente Está infectado Por otro virus Para que el Delta Puede ingresar Entonces miren El Delta Puede ingresar ¿No es cierto? Ingresa el virus Delta En un paciente Que tiene Antígeno De superficie Contra la hepatitis B Positivo Y anticuerpo Anticuerpo Contra la hepatitis B Contra el core ¿De qué tipo? IgM Positivo Entonces acá Con esto ¿Qué te estoy dando Dotores? Eso Dotores Es una hepatitis Aguda ¿Verdad? Por el virus De la hepatitis B Entonces Si el Delta Ingresa en una hepatitis Aguda Esta es una infección Por hepatitis B ¿De qué tipo? Aguda Entonces esto Se llama Coinfección Por eso se llama Incompleto Al Delta Porque el Delta Infecta A un paciente Que tiene Hepatitis aguda Por el virus B Pues se llama Con infección En cambio Si tienes acá Antígeno De superficie Positivo Y tienes Anticuerpo Contra el virus De la hepatitis B Anticore De tipo IgM Negativo Eso te indica Que ya no es agudo Y por lo tanto Si ya no es agudo ¿Qué es? Es una hepatitis Crónica Porque el IgM Contra el core Está negativo Por defecto El IgG Está positivo Entonces ahí Se llama Superinfección Cuando es una hepatitis Crónica Por eso Si te preguntan ¿Cómo diferencio Una coinfección De una Superinfección? La diferencia está acá Con el anticor IgM Si es positivo Eso es Coinfección Si es negativo Te indica Que es crónico Es superinfección Entonces El virus Delta Se llama así Incompleto Recuerden doctores Porque necesita De otro virus Para infectar ¿Verdad? Entonces si es Hepatitis aguda Coinfección Hepatitis crónica Del B Superinfección Tratamiento Se hace con Interferón Porque tiene alto Riesgo de cronificar A Interferón Alfa Ese es el tratamiento Del virus Delta Interferón Alfa Porque recuerden Que La Cronificación De estos virus Del Delta Es hasta De un 90% O sea Tiene alto Riesgo De cronificar Y por lo tanto Producir cirrosis Y producir Hepatocarcinoma Por eso el tratamiento Es interferón Alfa Luego tenemos El virus Del hepatitis C Ya autores En el caso Del virus Del hepatitis C Ya Tenemos acá Un virus ARN ¿No es cierto? Pertenece A la familia De los Flavivirus Y acá Su principal Mecanismo De contagio Recuerden Ahí está Es la vía Sanguínea Esta es la que Tiene mayor Riesgo De transmisión Por vía Sanguínea Por eso ahí Lo están viendo Adicto a droga Por vía Parenteral Hemodiálisis ¿No es cierto? Politransfundidos Etcétera Hace cirrosis ¿Por qué? Porque estos pacientes Tienen un 80 85% De cronificar Ese es el gran problema Del hepatitis C Que la mayoría Cronifica No es como el B ¿No? Que es solo un 5 10% ¿No? Acá el 80 Incluso 85% Puede cronificar Y la mayoría Es asintomático Es por eso Que es un problema De salud pública Y está probado Su tamizaje O sea Descartar Hepatitis C A partir De los 40 años Se debe descartar Si hay factores De riesgo Se debe descartar Hepatitis C A partir de los 40 Para evitar eso ¿No? Que lleguen Cuando ya está En cirrosis Porque la mayoría Cronifica Hay manifestaciones Extrahepáticas Sí Como por ejemplo Se asocia Con vasculitis Como crioglobulinemia Se asocia Con Esta vasculitis Crioglobulinemia Se asocia Con líquen plano Recuerden Con glomérulo nefritis Membrano proliferativa Tiene asociación La hepatitis C Con eso ¿No? Crioglobulinemia Líquen plano Glomérulo nefritis Membrano proliferativo Bueno La interpretación Acá Básicamente Es Elisa Que mide Los anticuerpos Y el PCR Que es más Específico ¿No es cierto? Entonces Si el ELISA Sale positiva Que es Anticuerpo Anti Contra el virus De la hepatitis C Lo sale positivo Y el PCR Que mide la carga viral Sale positivo Quiere decir Que el paciente Está infectado Tiene hepatitis Pero si el ELISA Sale positivo Y el PCR Negativo Ese es un falso positivo ¿No es cierto? Es un falso positivo Hay que repetir la prueba Si sale negativo ELISA Pero el PCR Sale positivo Ojo Eso Es Periodo de Ventana O el paciente Está Inmuno Suprimido Nuevamente Está infectado Con VIH Por ejemplo Co-infectado Con VIH Entonces El paciente Inmuno Suprimido El periodo De ventana Se manifiesta Así ELISA O anticuerpo Negativo Y el PCR Positivo ¿No? Entonces Esa es la interpretación De los marcadores Serológicos Del hepatitis C Como les había mencionado El virus Del hepatitis C Es un virus ¿No es cierto? Hepatotrópico De tipo ARN ¿Correcto? Ahí está ARN Y en ese material genético Tenemos varios genes Que traducen proteínas Pero quisiera que te acuerdes De dos Porque justamente Son blancos terapéuticos Miren Esta proteína Del nucleo cápside Que se llama La NS5B Miren Que codifica Para el RN Polimerasa Y este otro Ya El NS5A Que codifica Miren Una proteína Que va a interferir Contra nuestra defensa Natural Contra los virus Que es el interferón O sea La NS5A Produce un péptido Que bloquea Al interferón Que es nuestra respuesta Inmunitaria Natural Esos son dos Blancos terapéuticos ¿Correcto? Entonces Los antivirales Que utilizan El virus De la hepatitis C Recuerden ¿No? Recuerden también acá Los marcadores De buen pronóstico ¿Ah? También Joven ¿No es cierto? Que tenga Que no tenga VIH ¿Correcto? Carga viral baja Son factores De buen pronóstico Y en la mayoría De los casos Vamos a dar tratamiento Con hepatitis C ¿Por qué? Porque la mayoría Hemos dicho Que cronifica Y ahí El esquema Que utilizamos ¿No es cierto? Según la norma técnica Es el esquema Pangenotípico Porque hay más de Hay siete genotipos En el virus De la hepatitis C Pues antes Se averiguaba ¿No? ¿Qué genotipo era? Uno, dos, tres, cuatro Etcétera Ya recuerden Que los que son De buen pronóstico Es el dos Y el tres El genotipo dos Y el genotipo tres Es de buen pronóstico El uno El cuatro Son de mal pronóstico Entonces Este esquema Pangenotípico Propuesto Por la norma técnica De Minsa Bueno Este Que no quiero decir Que sea la mejora O sea Muchos Ya nos hemos dado cuenta Claramente Que Bastante de las normas Que se pueden promulgar O publicar Tienen un trasfondo Muchas veces Político Intereses económicos Entonces Bueno ¿Por qué lo señalamos siempre? Porque Siempre nos basamos Pues en En normas En protocolos ¿No? Bueno Pero En ese sentido La norma técnica De hepatitis C Nos dice No hay que hacer Identificación Del genotipo ¿No? Hay que dar un esquema Que cubra la mayoría De los genotipos Por eso se llama así Esquema Pangenotípico Entonces Damos Este Tratamiento ¿No? Con Sofosbuvir Que justamente Bloquea esto Bloquea esa proteína Al NS5B Acuérdense BBB Sofosbuvir Que codifica A la RN polimerasa Este antiviral Y Damos Junto con Belpatazavir Belpatazavir Que es un antiviral Que bloquea Al NS5A Cuya traducción Genera un péptido Que bloquea Que bloquea Al interferón Por eso Ese es nuestro Esquema Pangenotípico Sofosbuvir Más Belpatazavir ¿Ya? Hay otro Esquema alternativo También Sofosbuvir Con Daclatazavir Daclatazavir Que también es Un esquema Alternativo El Daclatazavir Al igual que El Belpatazavir Bloquea A ese gen A esa proteína Del NS5A Que codifica Un péptido Que bloquea El interferón ¿Ya? Entonces Ese es el esquema Que deben acordarse Sofosbuvir Con Belpatazavir Y ya saben De paso Su mecanismo De acción Listo Otores Y vamos a terminar Correcto Con la parte De hemorragia digestiva Y ulcera péptica ¿Ya? Muy bien Entonces La parte De hemorragia digestiva Debemos clasificarla ¿No es cierto? Desde el punto Del reparo anatómico Una hemorragia digestiva Alta Recuerden ¿Ya? Una hemorragia digestiva Alta Y una hemorragia digestiva Baja ¿Verdad? Hemorragia digestiva Alta Y hemorragia digestiva Baja ¿Cuál era tu reparo Anatómico? El ángulo De 3 O ligamento Suspensor Claro Si es proximal Por encima Del ángulo De 3 Alta Si es distal Por debajo Baja ¿Verdad? Entonces tu reparo Anatómico Recuerden Es el ángulo De 3 Para decir Alta O baja Muy bien Dentro de la etiología De las causas De hemorragia alta ¿Qué podemos señalar Dentro de las etiologías? Que la causa Más frecuente De lejos Es la úlcera péptica Ahí está La úlcera La péptica Es la causa Del 50-60% De las causas De hemorragia alta Por lo tanto Es la causa Más frecuente Recuerden La úlcera Duodenal Es mucho más frecuente Que la gástrica ¿Verdad? Esa es la causa Más frecuente De hemorragia alta Luego viene La causa Que genera Mayor mortalidad Que son Las várices Gastroesofágicas Las várices Gastroesofágicas Su sangrado Es severo Lo vemos En pacientes Con hipertensión Portal Típico paciente Con cirrosis ¿No? Por eso Si te dan Estigmas hepáticos Paciente Consumidor De alcohol Crónico Y te dicen Que sangra Hay datos De hipertensión Portal Circulación Colateral Ecteris Etcétera ¿No? Entonces la causa Es várices Que tiene una tasa De mortalidad Hasta un 20% La tasa De mortalidad Por hemorragia Por várices Gastroesofágicas Luego tenemos Otras causas Como por ejemplo La laceración En este punto Miren En la unión Gastroesofágica Miren como se lacera La unión Gastroesofágica Y esa unión Gastroesofágica Se lacera Y produce sangrado Eso se llama El síndrome De Mallory-Ways ¿No es cierto? Síndrome De Mallory-Ways Que lo vemos En los pacientes Vomitadores Pacientes con Vómitos severos Y miren La lesión Donde se produce Porque eso Les han preguntado En la unión Gastroesofágica Ahí se da La laceración Del síndrome De Mallory-Ways ¿No es cierto? Muy bien También tenemos Acá De origen maligno Un adeno Carcinoma gástrico Mal pronóstico Un adeno Carcinoma gástrico También da sangrado Es mal pronóstico También tenemos También tenemos Por acá Una malformación Miren Donde se ubica En la parte alta De la curvatura menor Que es la llamada Lesión De Dielafou Es una malformación Vascular ¿De quién? Más frecuentemente De la arteria Gástrica ¿No? La coronaria Estomática La gástrica Izquierda ¿No? Que es una de las ramas Del tronco celíaco Hay una malformación De la arteria Gástrica izquierda Y eso genera La lesión De Dielafou En la parte alta De la curvatura menor Porque por ahí Está pasando La arteria gástrica izquierda Entonces Esas son las causas De hemorragia alta La cabeza ulcerapéptica La que más Genera muerte Várices Mallory-Ways Vomitador Cáncer Lesión de Dielafou ¿No es cierto? También Las producidas Por Aines Recuerden Las llamadas Lesión aguda De mucosa gástrica También Que es producido Por Aines ¿Ya? Eso también Genera sangrado Las lesión aguda De mucosa gástrica ¿No? La gastrolesión ¿Cómo se manifiesta? Recuerden La hemorragia alta Por los vómitos Consangrado Que es la llamada Hematemesis ¿No? Hematemesis La melena Recuerden Hematemesis Melena Son los datos De sangrado Alto La primera Conducta Doctor Es Frente A una Hemorragia Por eso Lo he puesto Acá Cuando les ponga Un caso clínico De hemorragia La primera Conducta Es la Resucitación Hemodinámica Es decir Reponer La bolemia Esa es la Primera Conducta Y más Si está Descompensado ¿Verdad? Si les dicen Que el paciente Está hipotenso Si les dicen Que el paciente Está taquicárdico Con mayor razón La primera medida Es la Resucitación Hemodinámica La primera medida Siempre va a ser La bolemia En cualquier sangrado Siempre fijarse Presión y frecuencia Entonces La resucitación Hemodinámica La reposición De volumen Tiene que ir Básicamente Con Cloruro de sodio Que es el cristaloide De elección En shock hipovolémico En pérdida De volumen Hemorragia ¿Verdad? 10 a 20 mililitros Por kilo de peso 10 a 20 mililitros Por kilo de peso O 1 a 2 litros A chorro También te pueden decir Así 10 a 20 mililitros Por kilo de peso 1 a 2 litros A chorro ¿No? Por vías periféricas Y también Transfusión De paquete globular ¿Cuándo transfunda Es paquete globular? Cuando la hemoglobina Es menos de 7 Cuando es menos de 7 O cuando es un paciente De alto riesgo Cuando es menos de 9 En pacientes de alto riesgo ¿Y quiénes son pacientes De alto riesgo? Pacientes que tienen Angina O sea Cardiopatía isquémica Paciente que ha tenido Un ACV O un TIA Un accidente cerebrovascular O un accidente isquémico Transitorio ¿Ya? Si es ese tipo de pacientes Recuerden transfundir Cuando la hemoglobina Es menos de 9 Muy bien Entonces Pasamos volumen Cloruroso De cristaloide Paquete globular Y una vez Que el paciente Está estable Recién ahí Lo segundo Va a ser Hacerle endoscopía ¿No es cierto? Para ver la etiología Para ver el pronóstico Y en casos graves Obviamente Dentro de las primeras 24 horas Para establecer El pronóstico Pero ojo Esta endoscopía ¿No es cierto? Se hace Una vez que el paciente Esté estable Una vez que esté estable ¿Ya? Pues en los casos clínicos Primero fíjate Cómo está la presión Cómo está la frecuencia cardíaca ¿Ya? Si está estable Bueno Lo mandas a endoscopía Ahora ¿A todos los vas a mandar A endoscopía? No Sería absurdo ¿No es cierto? No hay Tantos gastroenterolos Para que Por cualquier Matemesis O melena Que venga Hacer la endoscopía Hay un score Que evalúa Justamente eso ¿No? ¿A qué pacientes Le voy a hacer endoscopía Y a qué pacientes No? Entonces Ese score Se llama Score De Glasgow Black 4 Que se mide Al ingreso Del paciente Entonces Cuando el paciente Viene con datos De hemorragia digestiva alta Aplico este score De Glasgow Black 4 Que evalúa Hemoglobina Uria Presión arterial Frecuencia cardíaca Comorbilidades Pero el puntaje Si es menor Igual A un punto Este paciente Lo citas Por consultorio Externo No necesita Endoscopía Inmediata Cuando sale Mayor Igual a dos puntos Ahí sí Endoscopía Dentro de las 24 horas Siguientes Ese es el aporto O sea Esta endoscopía Una vez que el paciente Está estable Se va a hacer A los pacientes De mal pronóstico No a todos Y el score Que evalúa El ingreso El pronóstico En una hemorragia alta Es el score De Glasgow Black 4 Entonces si ese score No sale menor Igual a un punto Cero Un punto Lo citamos Por consultor Externo Al paciente Pero si sale Mayor Igual a dos Se queda hospitalizado Y hay que hacer La endoscopía Dentro de las 24 horas Siguientes Para ver la etiología Y para evaluar Más El pronóstico Entonces Si ese paciente Pasó a endoscopía Entonces Ahí evaluamos El score De Forrest Este es el score Endoscópico ¿Verdad? El score De Forrest Estos pacientes Que se han hecho Endoscopía La evaluamos Con el score De Forrest ¿Qué es lo que Tienes que acordarte De Forrest? ¿No es cierto? Los grados Los tipos Entonces Comenzamos El 1A Miren Ahí está Es el chorro ¿No? Sangrado en jet Sangrado en chorro Ese es el 1A El sangrado en capa O en sábana Es el 1B En capa En sábana Y el vaso visible No sangrante Es el 2A Vaso visible Recuerden que El Forrest 1 Es sangrado activo Entonces Este sangrado activo Que es el 1 ¿No es cierto? Es el 1A A chorro 1B En capa El 2 Es el sangrado Reciente Reciente Entonces 2A Vaso visible Luego tienes El 2B ¿Correcto? Que es el coágulo adherido Coágulo adherido 2B Y luego tienes El En este caso El 2C Que es Hematina Úlcera Con fondo negro 2C Hematina Y luego Y luego el 3 Que es Fibrina Como estás viendo En la imagen Y recuerden Que el 3 Ya es sangrado Inactivo ¿Verdad? Sangrado inactivo Eso es básico Que te recuerdes ¿Ya? Forrest Si te tienes que acordar Es necesario El 1 Es sangrado activo Miren 1A A chorro 1B En capa El 2 Sangrado reciente 2A Vaso visible Miren Ahí está el montículo Vaso visible El 2B Es el coágulo adherido El 2C Es úlcera Con fondo negro Es hematina Ese es el 2C Hematina Y el 3 Es el sangrado inactivo Que es fibrina ¿Correcto? Fibrina Úlcera blanca Ese es el 3 ¿Por qué lo he puesto así? Por colores Porque nos evalúa El riesgo Entonces lo que está de verde Que es Del 1A Hasta el 2A Doctores Es el paciente De alto riesgo De resangrado Y muerte Por eso Del 2A Para arriba El manejo Del paciente Es Miren Aparte obviamente De la bulemia Y el manejo específico Es inhibidor de bomba De protones El más utilizado Meprazole ¿Verdad? O puede ser Pantoprazole Etcétera Pero pasamos Meprazole Miren 80 miligramos En bolo endovenoso Y luego 8 miligramos Por hora En infusión Continua Entonces ¿Dónde utilizamos Inhibidores de bomba Por vía endovenosa? Del 2A Para arriba Y asociado A eso Hacemos La terapia Endoscópica Donde Utilizamos Dos técnicas Para coagular Puede ser La inyectoterapia Que se hace Con fármacos Adrenalina Etcétera La Terapia Térmica O la terapia Mecánica Con clips Miren Hay 3 técnicas Para coagular Una úlcera Por vía endoscópica Terapia Farmacológica Inyectoterapia Terapia Térmica Y la terapia Mecánica Con clips Entonces Se utiliza Dos técnicas Para coagular La úlcera Entonces Del 2A Para arriba Es donde Se hace Manejo Con Omeprazol Endovenoso Miren En bolo Y luego En infusión Continua Más Tratamiento Endoscópico Hay que ser Agresivos Porque estos Pacientes Son de alto Riesgo En cambio Si es El 12 Y el 3 No Se deja Nada A lo mucho Puede ser Inhibidor De bomba De protones Por vía oral Por vía oral Pero No Requiere Manejo Endovenoso Y menos Tratamiento Endoscópico O sea Un 12 Y un 3 Nada Ni omeprazol Endovenoso Ni tratamiento Endoscópico Lo más probable Que el paciente Salga de alta Lo más pronto El 2B Esta es la disyuntiva El 2B Es el coágulo adherido Entonces ¿Qué hace El gastroenterólogo Con el coágulo adherido? Retire el coágulo Eso es lo que hay que hacer acá Retirar El coágulo En el 2B Si sangra Al retirar El coágulo Lo manejas Como un 2A Si no sangra Lo manejas Como un 2C O sea El 2B Es intermedio ¿No ves que es Coágulo adherido? Retiras el coágulo Si al retirar El coágulo Sangra Le pasa Someprazol Endovenoso En bolo En infusión Y luego Tratamiento endoscópico Si al retirar El coágulo Sangra Si al retirar El coágulo No sangra Nada Lo manejas Como un 2C O como un 3 Nada Nada por bien Endovenosa Tampoco Tratamiento endoscópico Porque No está sangrando Ese es el manejo Específico Ya de la hemorragia Varicosa ¿No? De acuerdo al Forrest Acuérdense De acuerdo al Forrest Y hay un score Posendoscópico Ya después de hacer La endoscopía Es el score De Rocal Y acá Acuérdense El puntaje Simplemente Menor Igual a 2 Puntos Paciente Le vamos a dar De alta Mayor Igual a 3 Puntos Paciente Se queda Hospitalizado ¿Ya? El score De Rocal Como están viendo Es posendoscópico Posendoscópico Menor Igual a 2 Puntos Le damos De alta Mayor Igual a 3 Puntos Se queda Hospitalizado Más tiempo ¿Verdad? Ya está Y luego acá Tenemos El tratamiento De la otra Causa De muerte Importante Que es la Hemorragia Varicosa ¿Correcto? Esta es la Hemorragia Por varices Lo que hemos visto Anteriormente Es por úlcera Esta es la Hemorragia Por varices Que como les había Dicho Es una Causa De muerte Importante Sobre todo En pacientes Erróticos Entonces En la Hemorragia Por varices Doctores Ya tenemos Lo siguiente Ya hablando Del manejo Específico Porque el manejo De volumen Es lo primero ¿No es cierto? Ya le pasaste Cristaloide Ya le pasaste Paquete globular Ahora ¿Qué hacemos? En el manejo Específico De la Hemorragia Varicosa El fármaco Que pasamos Recuerden Que va a disminuir El volumen De sangrado Es la Somatostatina O su análogo Que es el Octiótride ¿Correcto? Octiótride La somatostatina U octiótride Es el fármaco Para la Hemorragia Varicosa Hay que pasarle Por ejemplo Octiótride Se pasa 50 microgramos En bolo Endomenoso Y luego En infusión Continua Pero además De eso En la Hemorragia Varicosa Tienes que Pasarle Otro Fármaco Que es La Antibiótica Terapia Para hacer Profilaxis Porque el Paciente Cirrótico Que sangra Si no se muere Por la Hemorragia Se muere Por la Infección Y a cada Elección Son las Quinolonas Ciprofloxacino Porviendo Venosa Para prevenir La infección Entonces miren Concepto Importante Todo paciente Cirrótico Que sangra No solo Hay que pasarle Somatostatina Octiótride Sino también Su profilaxis Antibiótica Luego viene El manejo Más importante Definitivamente El manejo Más importante Es el manejo Endoscópico Eso es lo más Importante En la hemorragia Varicosa Los fármacos Son complementarios El que realmente Va a detener El sangrado Es el manejo Endoscópico Y cuando se trata Como están viendo Acá De varices Gastroesofágicas Es típico Del paciente Con cirrosis La técnica De elección Como están viendo Ahí Es la ligadura Con bandas Elásticas Esa es la técnica Endoscópica De elección Ligadura Con bandas Elásticas Y si No responde A la ligadura Con bandas Elásticas Ahí recién Utilizo Esta sonda Este balón Llamado Sonda De Sengstaken Blackmore ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de esta sonda ¿Verdad? Que comprimía O que hace compresión De las varices Gastroesofágicas Que como estás dando cuenta Tiene dos balones Uno para el esófago Y otro para el estómago Y otro para el estómago La sonda De Sengstaken Blackmore ¿Correcto? ¿Cuándo utilizamos esta sonda Para comprimir varices? Cuando no responde Al manejo endoscópico Cuando no responde Entonces es una medida Transitoria Porque esta sonda Solo le vas a dejar 24 horas ¿Correcto? Y luego tienes que Mandarlo al manejo Definitivo Que es la colocación De tips O el tratamiento Quirúrgico Ya que es el manejo Definitivo Cuando no responde Al tratamiento Endoscópico Entonces en eso Se resume ¿No? Tú tienes un paciente Con hemorragia varicosa Lo primero es Volumen Siempre Primero Volemia Segundo Ya Su somatostatina Su octiótride Su profilaxis Antibiótica Su manejo endoscópico O ligadura Con bandas elásticas No responde A la ligadura Le coloca su balón Se insta Que en Blackmore Para comprimir Las varices Y Pasada 24 horas Lo mandas Ya al manejo Definitivo Que es la colocación De tips O cirugía Acá hay un dato Por si acaso Les dejo el dato Es que Si la Hemorragia varicosa Es Por varices Gástricas Solo gástricas Doctores Y eso pasa En la trombosis De la vena esplénica Las gastroesofágicas Es del paciente Con cirrosis Con hipertensión portal Las varices gástricas También lo forma La hipertensión portal Pero por una causa Diferente Trombosis De la vena esplénica Ahí el manejo Endoscópico Cambia Porque ya no se Hace ligadura Cuando hay varices Gástricas Netamente Se utiliza Un Una sustancia Esclerosante Llamado Cianoacrilato Cianoacrilato Es una sustancia Esclerosante Si no responde Al manejo Esclerosante Miren Se utiliza Otra sonda Que solamente Tiene un balón Porque las varices Solo están en el estómago Se llama sonda De Linton Sonda de Linton Para varices Gástricas Solamente Si es gastroesofágicas Se insta Que en blog No responde Igual Tratamiento Tips O cirugía Es ya El tratamiento Definitivo Ya está Entonces Miren Que es diferente Obviamente Lo más frecuente Es varices Gastroesofágicas Porque La principal causa De hipertensión Portal Recuerden Es cirrosis Esto es lo más frecuente Esto es lo que más van a ver Ligadura No responde Por eso esta sonda Les han preguntado Se insta Que en black No Esto no les han preguntado Pero por si acaso Les dejo Puede venir Les dicen Varices gástricas ¿Qué sustancia Utilizamos En el manejo Endoscópico Cianoacrilato ¿Cómo se llama Su sonda? Sonda de Linton Ya tienen el dato ahí ¿Correcto? Bueno En la hemorragia Digestiva baja Es más sencilla Porque la hemorragia baja ¿No? Se manifiesta con Hematokesia Recuerden Sangrado rojo Vinoso Con Rectorragia Rectorragia Y acá lo que más les preguntan En la causa ¿No? Principal causa Ahí están Los divertículos Es la principal causa Que es una hemorragia Masiva Indolora Y autolimitada Mía ¿No? Masiva Indolora Autolimitada ¿A quién más tenemos? Tenemos también A la angiodisplasia Como otra causa La segunda causa O sea Malformaciones vasculares Que es masiva Indolora Y residivante Esa es la diferencia Masiva Indolora Residivante ¿Correcto? Y también tenemos Por Otra causa Que viene a ser Un cáncer de colon El cáncer de colon Recuerden derecho Sangra Pero ahí si va con dolor O a veces sangrado oculto TB non positivo ¿No? Pero el sangrado Del cáncer de colon Si genera dolor Como se dan Cuenta Todas las hemorragias Miren ¿Dónde están? En el lado derecho Lado derecho Es la zona sangrante O sea El colon Ascendente Ahí es la localización Más frecuente De los divertículos Que sangran Del angiodisplasia Que sangra O sea Todo lo que tenga que ver Es con sangrado Colon ascendente Acuérdense Colon ascendente Miren Esta es la imagen Típica De una Enfermedad diverticular O sea Divertículos Enfermedad diverticular Esa es la imagen Típica Recuerden que hay Divertículos Del lado izquierdo Que están ubicados En rectos sigmoides Que son falsos Porque son adquiridos Y tienen divertículos En el lado derecho O sea En colon ascendente Y que son congénitos O verdaderos Los adquiridos Los adquiridos Son falsos O sea Tienes dos tipos De divertículos Los izquierdos Y los derechos Los izquierdos ¿Qué hacen? Se inflaman ¿Verdad? Generan diverticulitis Y los del lado derecho ¿Qué hacen? Sangran Generan hemorragia digestiva Baja Masiva Indolora Y autolimitada Por eso deben diferenciar Los dos tipos De divertículos En cirugía Con el doctor William ¿No es cierto? Ahí está Lado izquierdo Diverticulitis Lado derecho Hemorragia También hemos hablado De las malformaciones Vasculares Las angiodisplasias Que generan Hemorragia digestiva Baja Y se pueden asociar Con Valvulopatías Congénitas Hemos dicho La estenosis aórtica ¿No? Bicúspide Y eso recibe El nombre De síndrome De GID Recuerden Síndrome de GID ¿No? Angiodisplasia Con estenosis aórtica Bicúspide Bueno Acá el procedimiento Diagnóstico Y terapéutico Definitivamente Es la Colonoscopía O sea El manejo Es endoscópico Este es el de elección Ya si no resuelve En última instancia El tratamiento quirúrgico Pero la colonoscopía Es diagnóstica Y terapéutica Bien Y en el caso De la úlcera Recuerden La definición De úlcera Péptica ¿No? Es una lesión Más de 5 milímetros Que sobrepasa Sobrepasa La muscularis De la mucosa ¿No? Sobrepasa La muscularis De la mucosa Cuando no cumple Esos criterios Es una erosión Menos de 5 Y está por encima De la muscularis Erosión Pues está por debajo Úlcera ¿Verdad? Ya está Entonces acá tenemos La más frecuente La llamada Úlcera Duodenal Es la más frecuente Acá luego tenemos A la úlcera Gástrica ¿No? Que es más grave Que es más grave Entonces recuerden Acá En la úlcera Duodenal La principal causa Es Helicobacter pylori Recuerden 90% De las úlceras Duodenales Es producida Por Helicobacter En cambio La gástrica Es un 70% ¿No? Pero siguen siendo En ambos casos En ambos casos Esta bacteria El Helicobacter pylori Sigue siendo La causa Más frecuente ¿No? Recuerden que es un Vacilo Gran negativo Micro Aerofilo Micro Aerofilo Es la principal causa No solo Es la principal Etiología De úlcera Péptica Sino también Que es el principal Factor de Residiva O sea No solo es el principal Factor etiológico Sino también El principal factor De residiva ¿No es cierto? Ya vamos a hablar De esta bacteria También tenemos Otra causa Ya más raras Por ejemplo En el caso De la úlcera Auenal El consumo De aines Los aines En el caso De la úlcera Auenal Pues representan Un 5% A 10% Es más En la úlcera Gástrica En la úlcera Gástrica Llega Un 20% 25% Por eso decimos Que los aines Son gastrolesivos Más Generan Erosión Gástrica Úlcera Gástrica Los dos Más Gastrolesivos Quetorolaco Recuerden Piroxicán Son los dos Más gastrolesivos Quetorolaco Piroxicán Y luego Ya tenemos Causas raras Por ejemplo Acá No es cierto El Menos del 1% Como causa De úlcera Duodenal Tenemos el famoso Gastrinoma El gastrinoma Va Con úlceras Duodenales Múltiples Recuerden Úlceras Duodenales Múltiples Más Diarrea Secretora Porque es un tumor Diarrea Secretora Y eso es lo que se conoce Con el nombre de Síndrome de Sollinger Ellison ¿Ya? Localización más frecuente Ahí están viendo El triángulo Miren Un triángulo Y esa es su localización Más frecuente Duodeno O a nivel De cabeza De páncreas Esa es la localización Más frecuente Duodeno O cabeza De páncreas Entonces Páncreas Duodeno Es la localización Más frecuente Del gastrinoma Obviamente Hay que medir La gastrina ¿No? Porque esto está asociado A altos valores De gastrina Que van a producir Bastante secreción De ácido ¿Por qué? Porque La úlcera Uenal Recuerden Se forma En un contexto Hipersecretor O sea Bastante ácido Cuando hay bastante Secreción De ácido clorhídrico Se forman Úlceras Duodenales Por eso acá El gastrinoma Como produce Gastrina En exceso Va a producir Bastante ácido clorhídrico Y es por eso Que el gastrinoma Principalmente Produce úlceras Duodenales Múltiples En cambio La úlcera Gástrica Se da en un contexto Hiposecretor Baja producción De ácido Entonces ¿Por qué se produce La úlcera? Porque se afectan Los mecanismos De defensa ¿No? Los mecanismos De barrera Y el manejo La conducta De úlcera gástrica Es diferente A la duenal Recuerden ¿Por qué? Porque Un 5% De úlceras gástricas Es Adenocarcinoma Adenocarcinoma Por eso Toda úlcera Gástrica Se Biopsia Y se confirma Su cicatrización Doctores Como el 5% De úlceras gástricas Es adenocarcinoma Hay que Biopsiar Toda úlcera Gástrica Y hay que Confirmar Su cicatrización Muy diferente A la duenal La duenal No se biopsia La que se biopsia Es la gástrica Y se confirma Su cicatrización Porque el 5% Es cáncer Gástrico No es cáncer Gástrico Muy bien Localización Más frecuente Recuerden En la úlcera Oenal La localización Más frecuente Es la primera Porción Vulvo Es la localización Más frecuente En el estómago Es lo que están Viendo ahí Curvatura Menor En la llamada Incisura Angulares Que justamente Es la clasificación De Johnson Y es esta Miren El Johnson 1 Que se ubica ahí Incisura Angulares Que es la más frecuente Justamente Curvatura menor Incisura Angulares Johnson 1 Este es el Johnson 2 Que les han preguntado Cuando tiene úlcera Gástrica Más úlcera Duodenal Tiene 2 Miren En el estómago Y en el duodeno Johnson 3 Cuando se ubica En el antropíloro En el antropíloro Johnson 4 En el fondo En el fondo Y Johnson 5 Cuando son úlceras Múltiples Lo más probable Producido por Aines Johnson 5 ¿No? Úlceras múltiples Ya está Esa es la clasificación De Johnson ¿Estamos? Muy bien Si hablamos algo De la bacteria Que es la principal causa El helicobacter ¿No? Su principal factor De virulencia La uriaza Recuerden La enzima uriaza Que es el principal factor De virulencia Vamos a hablar Pues que esta bacteria Miren lo que hace ¿No? Como tiene la enzima uriaza Se rodea de amonio Y resiste el pH ácido Miren Y es así como llega A la mucosa gástrica ¿No? Y causa lesión ¿Ya? Causa lesión Por eso La uriaza Es muy importante Porque le permite A la bacteria Resistir el medio Ácido del estómago Luego ya produce Un efecto Antinflam Perdón Inflamatorio ¿No? Por ejemplo Por esta toxina La toxina Caj-A Que induce mayor secreción De interleuquina 8 Se asocia A adenocarcinoma gástrico También a cáncer O la otra toxina ¿No? La toxina Vac Que es Genera injuria Muerte De las células De la mucosa gástrica Porque es una enzima Vacuolizante Estos también son factores De virulencia ¿No? Pero el más importante Es la uriaza Pero luego A través de estas toxinas También genera Miren como Genera infiltración De polimorfos Inflamación Destrucción Y miren como daña Ya al final La mucosa gástrica Miren acá El efecto De la enzima Vacuolizante Generando al final Apoptosis Muerte de la célula Y desintegrando Lo que viene a ser La barrera epitelial Y eso causa Obviamente daño Generando pues Como ven acá Generando daño De la mucosa ¿No? Es por eso que El helicobacter ¿Con qué se asocia? Doctores El helicobacter Se asocia Con patología digestiva Como por ejemplo Gastritis ¿Correcto? Puede ser aguda Aunque más frecuente Crónica Se asocia Se asocia Con ulcera Péptica Ya hemos dicho Más frecuente Duodenal Que gástrica Se asocia Con adenocarcinoma Gástrico Cáncer Se asocia Con linfoma Gástrico Linfoma tipo Malt Y se asocia Con patología Extradigestiva Lo hacemos Con las pruebas Directas Que son las más Específicas Que se hace A través de biopsia A través de la endoscopía Endoscopía Más biopsia Prueba directa Diagnóstico Donde está Histología Contingción Yensa Está También Lo que viene a ser El test de Uriasa Y también está Ya la más específica Que es el cultivo De esa muestra Que se saca Esas son las pruebas Más rentables Para hacer el diagnóstico Las pruebas directas Histología Uriasa Cultivo Confirmado el diagnóstico Hay que dar el tratamiento Erradicador Que es OCA Es la triple terapia ¿No es cierto? Omeprazol Claritromicina Y amoxicilina Si no responde O Hay resistencia El esquema BOM Que es la cuádruple terapia Bismotol Omeprazol Omeprazol Metronidazol Y tetraciclina Correcto Bismotol Omeprazol Metronidazol Tetraciclina Y Cualquier esquema Siempre se da Por dos semanas Recuerden Catorce días Por dos semanas Y una vez dado El tratamiento Erradicador Ya sea con la triple terapia O la cuádruple terapia ¿Cuál es la prueba Que te va a monitorizar El tratamiento? El test de aliento ¿Verdad? El test de aliento Te monitoriza O sea Una vez que le has dado Tratamiento Después de darle tratamiento ¿Cómo vas a ver Si el paciente ha respondido O no? Con el test de aliento Esa es la prueba Que te sirve Para monitorizar El tratamiento ¿Ya autores? Muy bien Y acá tienen Las cuatro complicaciones Más frecuentes De la úlcera ¿Ya? La cabeza La hemorragia Recuerden La hemorragia digestiva Es la complicación Más frecuente Es la que en adultos Mayores Genera mayor mortalidad ¿Ya? Las úlceras De cara anterior Son las que más sangran ¿No? Ya está Ahí está La hemorragia La segunda Es la perforación Se perfora ¿No? También las de cara anterior Las úlceras De cara anterior Se perforan Y cuando una úlcera Se perfora Doctores Genera un abdomen agudo Por eso les van a decir así ¿No? Paciente con antecedente De úlcera Que viene con Dolor abdominal severa Dolor abdominal severo Súbito Con signos peritoneales Pero te dan Un signo clínico Recuérdense El signo de Llover Desaparición De la matidez Hepática Eso es perforación ¿No es cierto? Y lo confirmas Con tu radiografía Donde ves El signo de Popper O el signo de Alas de gaviota Que te está confirmando El neumoperitoneo Recuerden ¿Cómo ves el neumoperitoneo? Con una radiografía simple ¿No? Tóraco abdominal ¿Ves aire? Miren Ese es el signo de Popper O cuando es bilateral Alas de gaviota Ese es el neumoperitoneo Y obviamente Hay que operar El paciente ¿No? Perforación Hay que operar Entonces acuérdate Signo de Llover Radiografía Cirugía Perforación Las de cara posterior Se penetran a vísceras Esa es otra complicación La penetración Pero las de cara posterior Las úlceras de cara anterior Sangran O se perforan Pero las de cara posterior Se penetran a vísceras Por ejemplo Acá a mí me estás viendo La penetración De una úlcera duodenal Al páncreas O de una úlcera gástrica Al colon O al intestino Perdón Al colon O al hígado ¿No? Entonces la úlcera duodenal Por ejemplo Las de cara posterior Se penetran al páncreas Miren Cabeza de páncreas Generando pancreatitis En cambio La úlcera gástrica Se penetra Al hígado O al colon Esa es la penetración Cuyo manejo es médico La perforación Se opera La penetración Es manejo médico Y también tenemos acá La obstrucción Que ya es una complicación Más rara La obstrucción Es más rara ¿No? Entonces miren Cómo se obstruye A nivel del antropíloro Por la fibrosis ¿No? La mayoría Responde a dilatación Endoscópica 70% Responde a dilatación Endoscópica Un mínimo porcentaje Va a requerir cirugía ¿No? Pero la mayoría Responde a manejo médico Y endoscópico La mayoría Solo algunos requieren Cirugía ¿No? Muy bien Con eso entonces Hemos terminado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!